Bueno, vamos a iniciar esta sesión con el tema cómo operar un supermercado en Estados Unidos por parte de nuestro admirado amigo Armando Ibarra. Miren, estoy ahorita aquí transmitiendo desde Dallas, Houston. Digo, Dallas, Texas, perdón. Nos van a recibir ahorita en esta empresa distribuidora que se llama Nogales Productions. Aquí pueden ver atrás toda la cantidad de trailers y todas las instalaciones que tienen. Y bueno, todo esto es pues sumando, sumando para ustedes qué es lo que podemos hacer en este seminario-taller. ¿Te quieres dar la siguiente, Silvia, por favor? Bueno, preparé esta frase para Armando con el fondo de uno de los supermercados que él dirige junto con su familia. La inspiración existe, pero tiene que encontrarse trabajando. Esta es una frase de Pablo Picasso. Tuve la oportunidad de conocerlo por ahí en octubre. Primero en septiembre y luego en octubre. Y bueno, pues ha habido ahí un clic. Ha habido una empatía con la visión de vida que tenemos. Y bueno, sé que Armando, pues es gente ocupada. Ahorita les va a platicar cuánta gente dirige él, cuánta gente está a cargo de ellos en los Estados Unidos, Armando. Él como director, pues se van a dar cuenta de este tiempo que él nos ayuda y nos dona, porque este agradecimiento y pues esta frase para él y su familia. Silvia, adelante. Muchas gracias. Silvia, adelante la otra. Silvia, espérame Armando, que todavía no. Bueno, estos son algunos de los locales que ellos tienen aquí en en el área del Valle de Texas, lo que es McAllen. Regresa, Silvia. Y bueno, ¿qué es lo que al platicar con él aprendí? Ellos quieren colaborar con sus raíces. Ellos quieren transmitir y ayudar. Y de hecho tiene negocios allá en el estado de Morelos, en México. ¿Y qué es lo que han estado haciendo acá en lo que es Estados Unidos? Pues han estado transmitiendo todo el sabor, todas las tradiciones en un muy buen negocio. Y no solo eso, un muy buen trato para sus colaboradores y empleados. Adelante, Silvia. Bueno, les comentaba, estas son algunas de las ubicaciones. Tienen en Texas y tienen al norte. En el otro estado, creo que es Oklahoma, donde tienen más supermercados. ¿Cómo lo voy a presentar a nuestro amigo Armando? Es un ser humano que derrocha humildad y sencillez. Cuando me tocó conocerlos, ahí nos recibió en uno de sus restaurantes. Siempre tienen venta de comida en unas mesitas. Muy sencillo, muy a gusto él, muy auténtico. Obviamente tiene un don de gente. Ahorita que les toque convivir con él a través de esta herramienta, pues lo van a ver. Ha sido él líder empresarial aquí en la zona del Valle de Texas. Dale, Silvia. Y sobre todo, pues, ¿me puedes dar el siguiente, Silvia? Familia unida. Yo les digo que yo no pude con mis hermanos, yo no pude estar haciendo negocios juntos. Nos terminamos separando. Y Armando y su familia, pues, están juntos en este negocio que ha crecido muchísimo y que están aquí apoyando a muchos de los paisanos, tanto con trabajo como con productos de calidad en los Estados Unidos a través de los supermercados morelos. Armando, pues, de veras, es un honor que nos acompañes, un honor que nos transmitas este valiosísimo conocimiento. Te lo agradezco, en verdad. Y, bueno, pues, el escenario es tuyo. Éxito y estamos en contacto. Muchas gracias, Francisco. Muchas gracias. Gracias. David, saludos acá desde Dallas para todos. Nos vemos. Un saludo a los amigos de Nogales. Muchas gracias. Gracias, nos vemos. Hasta luego, sí. Bueno, pues, muy buenos días a todos. Con un gusto y un placer nuevamente de participar con Francisco y su equipo en ABC Global. Muchas gracias por la invitación. Y, bueno, pues, como platicábamos con Francisco en ocasiones anteriores, es para mí un placer compartir un poquito de lo que hasta este momento hemos logrado desarrollar. Hay un camino muy amplio de éxito, ¿verdad? Yo así lo veo de éxito, porque lo único que necesitas para hacerlo es trabajar. Y como lo mencionó en la primera frase Francisco, la inspiración te viene cuando ya estás trabajando, cuando ya estás ejecutando esa necesidad de crecimiento. Entonces, bueno, Dios nos ha dado la oportunidad de tener esa habilidad de poder manejar los negocios y crecer. Y, bueno, pues, ahí estamos. Les voy a compartir una reseña de lo que es un modelo de negocio de supermercado. Es realmente muy breve, pero espero que sea nutritiva para el conocimiento y las expectativas, ¿no? De qué es lo que se tiene que hacer, tanto legal como, de alguna forma, administrativamente en un supermercado. Bueno, permítanme. Creo que aquí estamos, ¿verdad? Sí se ve mi presentación. ¿Sí me escuchan? Sí, hermanos. Ok, bueno. ¿Sí, también te escuchamos? Gracias, sí, sí los escucho, gracias. Bueno, pues este es el inicio de esta pequeña presentación. Nosotros tomamos una idea de ser un negocio nostalgia, como muchos que existen en Estados Unidos, para brindar un servicio de abasto de alimentación hacia las comunidades hispanas. Y nos desarrollamos mucho económicamente en el estado de Morelos y tuvimos, pues, la oportunidad de etiquetarnos con ese nombre, ¿no? Por, yo creo que parte de una buena experiencia en el estado, una ideología que presentó en ese tiempo nuestro líder de la independencia, el general Morelos, entonces, como compartiendo un poquito ese arraigo mexicano, dijimos, bueno, ¿por qué no debe de haber un Morelos en Estados Unidos si lo que queremos es crecer y es demostrar la capacidad que tienes como mexicano? Entonces, pues, ahí se nos ocurrió sembrarle este nombre y creo que, bueno, o sea, muchas personas igual nos confunden con una comunidad muy cercana a la frontera en el estado de Nuevo León, que es este Monte Morelos, pero bueno, y esa es la oportunidad de debatir y convencer al cliente de que está en uno de los mejores lugares. Entonces, así se llama nuestro supermercado, supermorelos, auténtica tradición cerca de ti. Bueno, ¿por qué el mercado, por qué enfocarnos en un mercado o en un centro de abastecimiento de alimentos? Bueno, de algunos datos estadísticos, tenía la población de Estados Unidos casi 60 millones de población hispana en el 2018. Ha ido incrementando y, bueno, los próximos datos estadísticos de crecimiento hablan que para dos mil, bueno, ahorita ya en dos mil veintiuno, existimos una población de casi trescientos treinta y un millones de habitantes, de los cuales, según los censos de población, la población hispana andaba entre el veintiocho y treinta por ciento ya de población hispana. Se estima que para dos mil veintitrés esta cifra crezca a trescientos treinta y cinco millones de personas. Si nosotros calculamos que ese veintiocho o treinta por ciento se mantiene, que seguramente va a ser hacia la alza con toda esta parte de migración que está existiendo a nivel Latinoamérica, pues yo creo que los hispanos rebasamos más de los cien millones de habitantes en Estados Unidos. Entonces, es un dato muy importante para, es un dato muy importante para considerar cuál quieres que sea tu objetivo de mercado. Digo, nosotros así lo decidimos, quizás no basándonos en esta estadística, sino en las experiencias de negocios similares. Y, bueno, creímos que es un buen punto para señalar. Posteriormente, bueno, vamos a hablar ya del supermercado. Realmente, ¿qué es lo que hacemos nosotros en el supermercado? Tenemos un grupo de servicios que ofrecemos en el supermercado. Nuestro principal objetivo de venta, pues es la carnicería, que es donde se tiene un margen mucho más amplio. Y, bueno, sobre todo por el proceso, ¿verdad? Como en todo negocio, si tú recibes a Granel quizás el desarrollo de tus, pero bueno. Este, si tú recibes la mercancía a Granel, pues obviamente al hacer esta selección o separación de las mejores piezas, pues tienes la oportunidad de un margen más amplio. Y, bueno, así como complementos dentro de la carnicería, bueno, pues tenemos la parte de abarrotes, tenemos también una parte de verduras, frutas y verduras, panadería. Y se hizo un adicional ahí que fue un restaurante o más bien una taquería para aprovechar, pues prácticamente todo el producto, ¿verdad? Que a veces de la misma selección puedes dedicar para la cocina. Entonces, eso nos dio otra oportunidad de aprovechar al 100% todas las esquinas que podremos tener en el supermercado. ¿Qué es lo que más movemos en este tipo de supermercado? Pues productos nostalquia, productos que estuvimos acostumbrados a consumir en nuestra región. Como hablamos de marcas, ¿no? Hablamos de food, que ya es internacional, pero podemos hablar de otro tipo de productos como el mole. El mole que es muy tradicional para la parte centro y sur de México, con marcas tan tradicionales como Teloloapan, como, bueno, Doña María, también es internacional. Pero digo, marcas muy tradicionales que ya las podemos exportar o importar desde Estados Unidos, ¿no? Bueno, trayectoria. Pues nosotros fuimos una empresa que iniciamos, mis socios y algunos familiares estuvieron trabajando para cadenas mexicanas que tienen, les puedo decir que tienen cerca de quizás 20, 25 años dedicándose a esto o un poquito más. Entonces, muchos de ellos estuvieron trabajando en el grupo, aprendieron y conocieron el manejo del supermercado. Entonces, en 2003 nosotros tomamos la decisión de establecernos como primer supermercado fuera de esa cadena en Oklahoma City, en la ciudad de Oklahoma, en el estado de Oklahoma. Y, bueno, estamos hablando que son dos horas, casi tres horas al norte de Dallas. Y nos llamó mucho la atención porque llegando a Oklahoma, pues también observamos que la necesidad de los productos hispanos era importantísima. Entonces, tuvimos un acierto dentro de esto. Seguieron caminando los años y, bueno, pues la necesidad también de llegar hacia el sur o traer del sur, en este caso de México, muchos de los productos. Entonces, pues veíamos la dificultad a veces de conseguir los productos, el tiempo que tardaban en llegar hasta el estado de Oklahoma. Y, bueno, nos brilló ahí una idea que por qué no podíamos hacer un puente o podíamos empezar también con un negocio en el sur. Sabiendo que la población hispana en la frontera o en el sur de Texas, pues era mucho más alta que la que podíamos encontrar en Oklahoma. Entonces, ese era nuestro enfoque. Y en el 2008 decidimos abrir nuestra primer sucursal en la ciudad de Álamo, en Texas. Posteriormente, en 2010, con ese mismo, le abrimos una nueva sucursal en la ciudad de Panview, que está a 30 minutos de la ciudad de Álamo. Y posteriormente abrimos en 2012 una sucursal en la ciudad de Micio, que es otra de las colonias, vamos a llamarle. Aquí es como brincar, digo, para los que conocen la ciudad de México, de Iztapalapa a lo mejor a Iztacalco y de Iztacalco a Azcapotzalco, ¿no? O sea, realmente no es muy lejos, pero bueno, ahí estábamos más o menos distribuidos. De ahí, bueno, pues como ven ahí en alguna de las fotografías, pues es un área de cocina, muchos productos artesanales o más bien artesanales, porque son herramientas de nuestras culturas latinoamericanas, como ollas, cazuelas de barro, los tortilleros, las palitas de madera. Y bueno, ven ahí también algunos productos y frutas, frutas y verduras también. Y bueno, pues prácticamente esa es la identificación del supermercado. En la región de Texas, bueno, en el estado de Texas, nosotros estamos ubicados exactamente en la, vamos a llamarle la colita sur, ¿verdad? Que tiene, que tiene el estado. Y bueno, pues ahí en esa región de lo que es el río grande del valle de Texas, por, por la colinancia con México y obviamente por el gran río del río bravo que nos, que divide México con Estados Unidos, ya tomó la ciudad o tomó la región ese nombre, ¿no? El río grande del río grande del valle de Texas. Entonces, nosotros estamos en la ciudad de Alamo, Pambi, Mission, estamos a una distancia de tres horas y media de la ciudad de San Antonio. Obviamente a Houston son prácticamente cinco o seis horas. Entonces, sí, ahí hay una oportunidad importante de crecimiento porque, pues muchos de los migrantes logran cruzar hacia Estados Unidos y permanecen dos, tres, cinco años y a veces migran para otras partes de Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, lo importante es que hay un flujo importante de latinoamericanos ahí. Bueno, ¿cuál es nuestra organización para estos tres supermercados? Bueno, pues, obviamente mantenemos un consejo de administración que es el que al final, pues, toma todas las decisiones, una administración general para poder concentrar la operatividad de las tres sucursales. De ahí, obviamente, nuestra supervisión y, bueno, viene un encargado de cada una de las tiendas con su asistente, su encargado de carnicería, que eran los departamentos de los que le hablaba, carnicería, abarrotes, verduras, taquería, panadería y todo lo que es la parte importante, ¿no? La caja, que es algo de lo que, pues, siempre tenemos que estar pendiente en cualquier negocio. Entonces, esas son las tres, las tres sucursales con sus respectivas responsabilidades, un área de mantenimiento y un área de mercadotecnia regional. Obviamente, pues, este mismo modelo, pues, se replica para, si quieres o queremos seguir haciendo sucursales. Nuevamente, nosotros, a hablar de la administración general, incorporamos o realizamos una oficina central para poder controlar desde un sitio, pues, toda la operatividad. Y, bueno, que fue la empresa de SPI en Valencia, dices, y con ellos hacemos toda esta parte del manejo y administración de las tiendas, ¿no? Nuevamente, ahí les muestro unas fotografías. El área de restaurante realmente es como un área de comida rápida en una plaza comercial. Lo que buscamos es que la gente llegue, almuerce o llegue y coma y, pues, les siga, pues, es gente de trabajo normalmente. No, 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 no es gente que va a degustar un platillo y platicar, ¿no? Van a comer porque no les atravesamos en su ruta de trabajo y, bueno, son comensales que te duran 10, 15, 20 minutos a lo máximo y, bueno, es una arropación importante de clientes en esa cocina, ¿no? El que no es para llevar, se sienta, se lo come y con 15, 20 minutos ya están saliendo. Hola, 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 hola. Bueno, sigo adelante, porque nada más veo el chat, compañeros, no veo, no veo ninguna imagen de ustedes. Ok, sigo adelante. Gracias. Sí estamos, ¿verdad? Ok. Adelante. Bueno, entonces les comentaba, el supermercado realmente tiene muchas áreas bondadosas y, obviamente, de mejora, hay oportunidades, pero, bueno, pues, esto lo vamos, lo vamos realizando conforme se va, se te va atravesando la problemática, ¿no? Yo creo que todos los negocios deben de ser regenerables, siempre vas a encontrar oportunidades de mejorar y crecer. Entonces, el supermercado es eso, ¿no? Siempre hay nuevos productos, siempre hay nuevos retos, a veces por competencia, a veces por iguales condiciones sociales, ¿no? Como aplica ahorita la parte de la migración. Pero, bueno, continúo con ustedes. Bueno, estas son otras fotografías. Si logran observar, bueno, pues, tenemos un área de abarrotes que no son áreas muy grandes. Hablamos que un supermercado tiene alrededor de unos 400 metros cuadrados. Entonces, entre 400 y 500 metros cuadrados tratamos de meter todo, ¿verdad? Un supermercado es una vitrina, una vitrina de exhibición que te cuesta mantener encendida. Entonces, tienes que aprovechar hasta el mínimo rincón para exhibir un producto y ese producto tiene que tener una rotación porque, si no, te está costando en tu espacio de venta, te está costando y no te genera una utilidad. Entonces, así probamos muchos de los productos. Se ponen en un área visible que se te atraviesa el cliente o más bien que casi el cliente se tropiece con el producto. Y si no lo compra, es que el producto no llama la atención o no es bueno o simplemente no les gusta, ¿no? Y seguimos, este, perdón, perdón. Permítanme tantito, déjeme ver qué pasó. ¿Me escuchan? Creo que veo en el chat que me dice que no tenemos audio y video, solo podemos presenciar la exposición. ¿Me escuchan? Hola, hola. Ok, veo en el chat que me dice que sí, que sí me escuchan. Sigo adelante, perdón, eh, pero no me vea, no había tenido la experiencia de quedarme solo en una sesión de estas. Perdón, sigo adelante. Perdón, Armando, se me olvidó el internet y la luz, disculpame. Adelante. Este, en la siguiente fotografía, pues ahí vemos nuevamente cómo se exhibe la verdura, se exhibe algunas semillas, ¿no? Arroz, frijol, bueno, ven ahí, ¿no? La exhibición de verduras. Si bien quisiéramos comparar los productos o el tipo de negocio con algo que conocemos en México, dijéramos que se trata de un Alprecio, un Sumesa, un, este, bueno, para los que estamos en la zona centro-sur de México, un Oxxo tres veces o cuatro veces más grande y complementado con un área de carnicería, con un área de taquería, con un área de frutas y verduras, con un área de utensilios para cocina, obviamente tradicionales. Si bien ahí están los molcatetes, los comales y, bueno, cosas que a lo mejor nosotros aquí en un supermercado no nos llaman la atención, pero las familias que viven y trabajan en Estados Unidos, pues quieren hacer su vida similar a lo que fue México. Entonces, eso es nuestra labor, ¿no? Ponernos en sus zapatos o en su posición y decir, bueno, yo qué me gustaría tener de mi México, ¿no? Entonces, a veces tenemos esa comunicación con el cliente y te recomiendan, oiga, no vende este producto. Pues no lo vendo, pero dígame qué es y mándeme una foto y trato de conseguírselo. Entonces, es una labor muy importante ahorita que Francisco anda por allá con nuestros amigos de Nogales. Entonces, Nogales es una compañía que se encarga de distribuir a todo nivel de Estados Unidos o sobre todo en Texas, productos de los que distribuimos en los supermercados. Entonces, es un muy bueno para este tipo de negocio. Bueno, vamos a hablar un poquito sobre la parte oficial o la parte administrativa. Espero que les haya gustado el recorrido por las tiendas porque prácticamente ese es el negocio, ¿no? Es un pequeño, vamos a llamarle, una pequeña Walmart comercial mexicana, pero adaptado a un espacio mucho, mucho más pequeño y, bueno, tratando de meter todos los servicios, ¿no? Perdón, estoy leyendo una pregunta que me dicen que...